Dios te dice hoy, no dudes en acercarte a mí en oración, pues esa es tu mejor forma de entregarme tus preocupaciones. Sé lo que estás pasando, tus problemas económicos, ese resultado médico desfavorable, esa escasez y esos problemas de familia. Todo eso conlleva a que te preocupes más de la cuenta. Por eso he venido a decirte, en este momento, que yo estoy contigo. Cree firmemente, aún en medio de las pruebas o en el desierto que estés atravesando. Hijo mío, yo soy tu apoyo en medio de cada prueba. En mí no hay escasez ni carencias, porque yo soy un Dios de abundancia. Yo te rescato de la adversidad y procuro que en tu mesa no falte el alimento, el pan de cada día. Y multiplico mis bendiciones para tu vida y para tu hogar. Te abro nuevas puertas de oportunidades para que prosperes por tu familia. Enfrenta hoy con fe todo lo que venga. Sigue luchando hasta el final. Recuerda que eres un hijo de Dios. No te rindas. Cuando pases por valles de problemas y necesidad, acude a mí con toda tu fe. Yo soy el Señor, tu Dios, quien te provee el pan en la mesa. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Hijo mío, permíteme darte el pan espiritual de cada día. Pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Quizás haya habido momentos en los que has pasado necesidades. Quizás has pasado por momentos de angustia y de preocupación. Pero debes saber que siempre hay una salida y una solución para cada problema. Experimenta la paz de Dios, que supera todas las cosas que puedas entender. Santiago 1.12 Dice, porque bienaventurado el hombre, que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido. Escucha este mensaje con todo tu corazón y no olvides mis promesas. Las pruebas y dificultades de la vida seguirán, pero nada te hará caer, pues yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo estaré ahí cuando decidas acercarte a mí. En medio de cada situación que parece ser imposible, yo puedo abrir una puerta de bendición. Hijo mío, tu vida está protegida bajo la sombra de mis alas, pues el camino de Dios es un camino de justicia, verdad y bendición. Permíteme ser la luz y la esperanza que tu vida necesita. Gracias. 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 Gracias.